bueno en el día de hoy chicos vamos a continuar con la serie de qué ha sido de anteriores generaciones sub 20 y esta vez vamos con la del año 2009 ya en el canal hemos hecho de la del 2011 2013 15 17 2019 que se lo dejaré en una lista de reproducción aquí en las tarjetas y también en el comentario fijado por si quieren repasarlo y ahora vamos con la del año 2009 me van a perdonar si no hay tanto movimiento de imágenes tanto contenido porque es un poco complicado ya encontrar cada vez más mientras se van haciendo más antiguos información imágenes de aquel 2009 pero bueno vamos con ello en portería estaba primero jonathan bonilla en aquel entonces se encontraba en rocafuerte y después pues pasó por everest también tuvo su paso por fe de guayas pero desde el año 2014 al menos yo no he podido encontrar más información de este portero jonathan paul bonilla varos el otro portero que fue convocado a ese sudamericano fue manuel mendoza que en aquel entonces en aquel 2009 era futbolista de liga de porto viejo y después pues pasó por liga de quito también tuvo su paso en el 2014 por técnico universitario en olmedo en 2017 y ahora en la actualidad es portero de liga de porto viejo vamos ahora con los defensores primero con juan anangono futbolista que estaba en el nacional después de ello pasó por musucruna también en la universidad católica aucas y en el año 2019 se unió a las filas de técnico universitario juan carlos anangono campos siguiente defensor michael castro estaba en deportivo quito después también pasó por delfín se marchó también américa de quito técnico universitario quiteño sub del club sea un trotamundo del fútbol ecuatoriano y desde el año 2020 pues es futbolista de américa de quito jugador que puede jugar de central medio centro defensivo y es diestro vamos a seguir con harrison gómez estaba en rocafuerte después de ello pues pasó por liga de quito también por el ferroviario municipal cañar atlético san quisili san francisco de asoge santa rita insultec y en el 2019 un poco más conocido estuvo en 9 de octubre que recordemos que es el equipo que ha ascendido a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano después de harrison gómez tenemos que marchar a dayson méndez que por cierto era de los jugadores más jovencitos de esta camada y estaba sin equipo en aquel sudamericano pero luego pasó por el espoli emelec deportivo quito también por el cuenca tuvo su paso también en el 2017 por la universidad católica también en deportivo que med que vedo olmedo y ahora en la actualidad es un defensor de musuk runa dayson adolfo méndez rosero bueno ahora pasamos ya al centro del campo primero con israel chango jugador que estaba en liga de quito y después de ello pues pasó por liga de loja también en macará en deportivo sarayuku sarayaku perdón y en baños ciudad de fuego que es donde se encuentra en desde el año 2019 por cierto que en aquella sub 20 jugó dos partidos siguiente jugador del centro del campo hamilton chassi estaba sin equipo en aquel año 2009 pero después de ello pues pasó también por macará cuenca barcelona aukas y desde el año 2016 en deportivo sarayaku de ese torneo sub 20 jugó cuatro partidos hamilton marcelo chassi guerrero vamos también con wilson folleko también estaba sin equipo pero tuvo una trayectoria bastante larga pasó por barcelona macará imbabura deportivo quito el nacional entre otros y desde el año 2020 jugador que pertenece a guala ceo tiene más de 130 partidos en la liga pro ecuador también su paso por la serie b y bueno de aquel sudamericano jugó cuatro encuentros pasamos ahora a fernando chiqui guerrero ya caras un poco más conocidas estaba en emelec recortemos que tuvo su paso por las inferiores del real madrid por cierto que he hecho un vídeo hablando de los jugadores ecuatorianos que han pasado por el real madrid te lo dejaré por aquí en las tarjetas pasó por el barley el villarreal b independiente del valle emelec liga ahora en la actualidad están independiente del valle incluso también tuvo su paso por leones negros de méxico y bueno futbolista de una trayectoria bastante extensa sobre todo en el campeonato ecuatoriano con casi 300 partidos ahora vamos con fabricio guevara jugador que estaba en el nacional después de ello también pasó por liga de loja y deportivo azogues otra casa otra cara perdón muy reconocidas con fidel martínez también era de los jugadores más jovencitos de esta camada y que bueno pues tampoco necesita una carta de presentación demasiado extensa deportivo quito club tijuana leones negros pumas barcelona peñarol atlas de guadalajara shanghai shenghua y en la actualidad jugador de cholos otro buen futbolista jefferson montero quien estaba en dorados de sinaloa y que ha pasado por bueno emelec villarreal levante betis monarca suancy getafe west bromwich y que en la actualidad sabemos que es nuevo jugador de querétaro para esta temporada 2021 otro jefferson que también estaba en esta camada del año 2009 es jefferson pinto quien estaba jugando en emelec y después de ello pasó por club deportivo river plate de ecuador deportivo quevedo la católica américa de quito imbabura roca fuerte y que en 2018 está en grupo al cibar continuamos ahora con mike rodríguez estaba en barcelona deportivo cuenca también pasó por macará fuerza amarilla club deportivo duros del balón en el año 2018 y en el del 2019 es jugador de everest y jugó tres partidos de aquel sudamericano sub 20 del año 2019 vamos a continuar ahora con steven zamora gilmar steven zamora palomino quien estaba en deportivo azogues tuvo su paso por macará también por liga de porto viejo fuerza amarilla también incluso por barcelona y en el 2019 se unió a las filas de el nacional cuatro partidos disputó de aquel sudamericano y tiene más de 100 encuentros en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano vamos ya con los últimos cuatro nombres de aquella lista que dio el técnico julio rosero con juan luis anangono el primero de ellos estaban deportivo valle y bueno pues carrera repleta de equipos barcelona el nacional argentino juniors chicago fire leones negros incluso su paso por la liga china en el beijing one beijing sport university perdón y ahora está en river plate de paraguay continuamos ahora con marcos caicedo cara conocida del fútbol ecuatoriano jugador que está en estado en emelec club león también en dorado de sinaloa mineros de zacatecas también volvió ahí a barcelona sporting club y en la actualidad están liga de quito y los dos últimos nombres primero con marlon de jesús quien estaba en el nacional en aquel año 2019 luego pasó al deportivo quito su paso por el maccabi aifa emelec monterrey puebla aroca de portugal bucho de corea del sur y ahora se encuentra es un reciente fichaje del club peruano binacional y la última cara de esta ecuador sub 20 es joao rojas no yo a rojas de emelec sino un joao rojas que empezaba en técnico universitario que ya sabemos que ha estado bueno su carrera con muchas lesiones pasó por emelec por monarcas morelia cruz azul talleres y que en la actualidad se encuentra en sao paulo y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo pongan en los comentarios los que hayan podido vivir este torneo los que hayan visto a esta generación seguramente los más jovencitos pues no han podido disfrutar de este torneo de aquel año 2019 y que pongan los que lo hayan visto pues qué jugadores eran los mejores de aquella generación también cuáles son los que creéis que han tenido mejor trayectoria y que como digo pues si quieres que continúe con esta serie apóyala con un like y que te dejaré en la lista de reproducción tanto la de años posteriores y también continuaremos más adelante pues un poco más para atrás así que nada más muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla para atrás así que todo siempre les vaya de maravilla ¡Gracias!